Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Argentina vs Arabia Saudita por la fecha número 1 del grupo C por el Mundial de Qatar 2022 los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Argentina empezará el encuentro queriendo tener claras oportunidades de gol que se le pueden presentar en las primeras 15, media hora del partido en la cual quieren reunir muchas energías para tratar de encontrarle la vuelta al partido se van a presentar más chances de gol, van a tener un poco más de posición de pelota teniendo que dejar toda su máxima expresión en el partido para finalizar el encuentro teniendo un poco más de fluidez de juego mientras que para Arabia empezará el encuentro queriendo ver cómo juega el rival para poder meterse en el espacio que puede dejar teniendo que dejarlo todo el fruto al azar para poder demostrar su buen juego ya que para el segundo tiempo quieren tener un poco de justicia a favor tanto de situaciones arbitrarias para poder sacrificarse sobre el final del partido algunas ciertas jugadas para poder, aunque sea, encontrarse con algún que otro gol bueno, en esta lectura de Tarot me estará indicando que Argentina ganará el encuentro y ahora voy a ver con el otro Maza de Tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 22 de noviembre de 2022 alteneciente del grupo C por la ficha número 1 del Mundial de Qatar 2022 bien, para Argentina empezará el encuentro queriendo haber estado bien al rival para poder tener mucho más de juego, mucha más posesión de pelota teniendo un poco más de trabajo para poder trabajar mucho en sus cimientos para así sobrepasar alguna dificultad que se le puede presentar en el segundo tiempo finalizando así el juego queriendo tener un buen compañerismo entre sus jugadores y demostrar su buen juego al público mientras que para Arabia empezará el encuentro queriendo renovarse tratando de dirigir alguna situación de juego para poder mantener su arco en cero ya que por el segundo tiempo va a querer demostrar su ímpetu su buen semblante por el segundo tiempo queriendo finalizar el juego tratando de mantener cierta autoridad del juego ya que en esta lectura de Tarot me está indicando y confirmando que Argentina ganará el encuentro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós